A parrandear con Omar Lozada En una tarde como todas de mi barrio Con mis amigos estaba tomando yo Con mi guitarra yo tocaba mis canciones Y la parranda se estaba formando ya Con merenguitos y guarachas muy alegres Las parejas comenzaron a bailar Toda la gente comenzó a llenar la plaza Y todos ya comenzaron a gozar Tócame la perra Sacha, me dijo Fredo Gómez Mi casa te quiero amor, la que le diste a Pachito Tú yo bailas con Ana, vete a merengue bonito Y yo con mi María lo bailamos sabrosito José Arcilio y Rosa Elvira, mis padres queridos Alfredo Gómez, el hombre parrandero En Toituna Amanecimos toditos en esta fiesta Y mis amigos, ninguno se quería ir Mejor vamos a comprar otra cajita Decía Pablo que estaba prendido ya Es lo bonito de vivir aquí en Toituna Es la parranda que no se hace esperar Es la alegría de la gente de mi pueblo Lo que me inspira para ponerme a cantar Tócame la perra Sacha, me dijo Fredo Gómez Si canta te quiero amor, la que le diste a Pachito Tú yo bailas con Ana, vete a merengue bonito Y yo con mi María lo bailamos sabrosito John y Jairo Lizarazo John y Jairo Lizarazo En el Valle Tócame la perra Sacha, me dijo Fredo Gómez Si canta te quiero amor, la que le diste a Pachito Tú yo bailas con Ana, vete a merengue bonito Y yo con mi María lo bailamos sabrosito